10 maneras de aliviar el dolor de muelas en un minuto. El día de hoy te recomendaré unos remedios naturales para aliviar el dolor de muelas. Un dolor de muelas es algo que todos hemos experimentado al menos una vez en la vida, por lo que empezaré a darte los remedios para este dolor que en momentos se torna insoportable. Si te gusta la idea de cuidar tu salud, dale like a este video, suscríbete a nuestro canal y activa todas las notificaciones pulsando la campanita para que seas el primero en recibir nuestros nuevos videos. Dinos de qué país nos visitas para enviarte tu saludo en los comentarios. Número 1. Compresas frías. Usa unos cubos de hielo y envuélvelos con una tela fina y colócala en el área durante 15 minutos para entumecer los nervios. También puedes intentar aplicarlo sobre la muela adolorida. Tu cerebro recibirá las señales frías de los nervios de tus dedos y serán más fuertes que las señales de dolor. Número 2. Té de menta. La menta tiene propiedades anestésicas. Coloca una cucharadita de hojas secas de menta en una olla con una taza de agua hirviendo y déjala hervir durante 20 minutos. Luego toma este té y haz enjuagues bucales durante el día, cada vez que el dolor regrese. Número 3. Agua oxigenada. Toma la mitad de un vaso de agua y coloca la mitad de agua oxigenada. Puedes hacer de igual manera enjuagues bucales. Debes tener cuidado en no tragar esta agua. El agua oxigenada no solo te limpiará las encías, también te sanarán las encías sangrantes y mata las bacterias, por lo que te aliviará el dolor. Número 4. Número 5. Hojas de guayaba. Las hojas de guayaba son antiinflamatorias y antimicrobianas. Te aliviará los dolores de muelas y también te aliviarán las úlceras bucales y las encías hinchadas. Solo debes de masticar una hoja de guayaba hasta que el jugo comience a funcionar en la muela afectada. Espero que con estos remedios naturales puedas aliviar y eliminar el dolor de muelas. Cuéntanos, ¿qué remedio hiciste y te resultó? Te quiero recomendar que mires este video, que sé que te va a encantar porque serán de gran ayuda. Si no puedes ver este video que te estoy recomendando, te invito a que te suscribas al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Danos un gran me gusta para saber que viste el video hasta el final. Somos tu canal, mi salud hoy.